Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros nos encontramos acá en el sector de Tentén, donde a mis espaldas queda en evidencia lo que ha generado este sistema frontal que se sintió bastante fuerte, digamos así, acá en la isla grande de Chiloé. Nosotros conversamos con vecinos y también con las autoridades que dan cuenta acerca de lo sucedido justamente aquí en la comuna de Castro y también en toda la provincia de Chiloé. Yo no estaba y gracias a Dios porque el susto no iba a ser tan fácil pasar un golpe porque fue temprano, yo creo que fue como a las 7, las 8 fue. Tenemos dos zonas que están básicamente con un tremendo peligro, que es Pedromón, la zona de los Palafitos, donde tenemos tres viviendas comprometidas con el desprendimiento del cerro, producto del exceso de lluvias que ha caído sobre nuestra comuna y provincia y también estamos acá en Tentén, donde prácticamente el deslizamiento del cerro hizo que se deslizara absolutamente la casa de su lugar de origen. Entender que ha llovió bastante, que las complicaciones han sido significativas, hemos tenido rachas de viento fuertes, relámpagos y la verdad que la gente lo asimila como a un invierno de los más antiguos en los tiempos que se vivía. Bueno, ahí quedaba en evidencia entonces con las imágenes de esta vivienda, de estas casas que quedaron bastante afectadas. Son cuatro viviendas afectadas y una de ellas con daños totales. Además, tengo que contarles que en algunas otras comunas también hubo bastante afectación, sobre todo en la comuna de Keilen. Además, las rachas de viento llegaron hasta los 100 kilómetros por hora y en algunos momentos también se ha manifestado de parte de la Armada que superó los 180 kilómetros por hora.